Si me parece que la comunidad de comunicación en función de los espacios que viene creando en función del desafío que nos planteamos como generación de generar condiciones para pensar junto con otros y tratar de generar espacios de libertad, tenemos la posibilidad de hacer algo en estos espacios juntos, porque no es menor eso en relación a cuestiones de investigar, decir sí o no algunas cuestiones, tener libertad para plantear cómo pensamos a ver líneas de trabajo, trabajar con libertad en las aulas y demás. Mi preocupación es en este punto nosotros mismos.